Este viernes, sábado y domingo, su mercado le sale muy barato en al costo. Este fin de semana, merque e hiperahorren al costo. Además, aprovecha ofertas en tecnología, ropa y hogar. ¡Prepárese! Renta Casa, la solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda, de forma directa. Seguridad, confianza y experiencia, nos identifican. Créa 31-C, número 19-A33, Barrio Las Cuadras. Renta Casa, tu mejor solución inmobiliaria. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado, pagos semanales, quincenales o mensuales, cuotas fijas, obtener historial crediticio, pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca, tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, yogur con lácteos. ¡Mmm! Además es delicioso. Yogur con lácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo, solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Con lácteos, corazón del campo. La facilidad del crédito en paso. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Yo renuevo mi estilo. Yo renuevo mi espacio. Yo renuevo mi vida. Y ya saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más decoración y renueva tu hogar. En Battery Cars, todas las baterías con el 40% de descuento. En Battery Cars, recibimos tu vieja batería y te llevas una nueva con el 40% de descuento. Y recibe gratis cometa. Battery Cars, en la avenida Champagnat. Battery Cars. Hola amigos de Nariño, soy Rodrigo Castro y hoy me encuentro desde Rumichaca, el punto de frontera donde inicia nuestro país, Colombia, territorio autodenar Chevrolet. Por estas carreteras pasan miles de vehículos y en su gran mayoría son Chevrolet. Por eso, gracias a ustedes, nos hemos consolidado como el concesionario número uno en el mercado automotriz del departamento. Entrevistamos a los propietarios de los apartamentos del conjunto cerrado Torres de Mariluz Primera Etapa y nos comentan que están felices porque han ganado mucho por valorización de sus apartamentos. Nos aconsejan comprar ya en planos en Torres de Mariluz Segunda Etapa y ganar así la valorización. Apartamentos de tres alcobas desde 83 millones 300 mil pesos. Ascensores, parqueaderos, juegos. Aplica doble subsidio. ¡Qué buen negocio! Venga y conozca el apartamento modelo. Construye Nuevo Horizonte SAS. Informe 736-44-94. Construimos bienestar. Creaciones rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, número 1742 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Hazal y su moda. Carrera 6, número 1213. Visión Creativa. Si buscas mejor calidad en el servicio de impresión, Visión Creativa ofrece la mejor tecnología en artes gráficas. Trabajamos las comunicaciones impresas en proyectos editoriales, libros, revistas, folletos, periódicos, catálogos, afiches, volantes y mucho más. La calidad profesional de nuestro personal nos caracteriza. Para ahorrar tiempo y dinero, Visión Creativa tiene tecnología de punta. Yo soy colombiano, de foco siempre la tricolor, canto, sufro y lloro, siempre juega mi selección. Vamos a gozarnos a todos los equipos, a punta de gambeta, los vamos a bailar. Vamos a hacerles un duro en el bonito, mientras en la tribuna se vende el carnaval. Yo soy colombiano, que el mundo sepa esa activación, salto, canto y lloro, que mi Colombia va a ser campeón. Con nuestro toque vamos a enseñar a todo el mundo a respetar nuestra tribuna va a reventar ¡Viva Colombia! ¡Es su mamá! ¡Es Fenty! Fenty 55 33 Cuiquet, ¿Para qué más? FENALCO invita a disfrutar durante cuatro días de la mejor y más completa muestra artesanal. Expo Artesano Nariño 2015, 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el Centro Comercial Unicentro Pasto. Entrada gratuita. Patrocinan Alcaldía de Pasto, Avante, TCC, Cotranar, Casandina y Seguridad del Sur. Organiza FENALCO, la fuerza que une. Hola, ¿Sabías que en los puntos de venta de colchones Bellaluna puedes encontrar la almohada que necesitas para tu descanso? Como por ejemplo, esta almohada con tecnología Memory Form, que se amolda a las curvas del cuello, al peso de tu cabeza y vuelve a retomar su estado normal. Además, tiene una capa de gel que permite mantener una temperatura fresca y relajante. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bellaluna es nuestro! ¡Colchones Bellaluna! ¡Colchones Bellaluna es nuestro! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información de Telenoticias. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches a nuestros televidentes. Nos vamos con los titulares. Contraloría de Pasto dictó medidas cautelares de embargo de los bienes inmuebles del exalcalde de Pasto, Eduardo Alvarado. No hay problema financiero de ninguna índole con el plan de movilidad, asegura el gerente de Avante. Acompañado de familiares y amigos, el candidato a la gobernación de Nariño, John Rojas, inscribió su candidatura. Desde este sábado empieza a regir decreto que regula publicidad política en Pasto y en deportes. Inició el Campeonato Nacional Juvenil de Levantamiento de Pesas en la ciudad de Pasto. La Contraloría de Pasto dictó medidas cautelares de embargo de los bienes inmuebles del exalcalde de Pasto, Eduardo Alvarado Santander. Exclusivo, Telenoticias. Al menos cuatro bienes inmuebles fueron embargados preliminarmente por la Contraloría Municipal tras proceso de responsabilidad fiscal que se abrió en contra del exalcalde de Pasto, Eduardo Alvarado Santander y hoy candidato a la gobernación del departamento. En este mismo proceso, otros funcionarios de la pasada Administración Municipal fueron cobijados con la misma medida. Según conoció en exclusiva Telenoticias, la medida se adoptó a través de la Dirección de Responsabilidad Fiscal del Ente de Control que investiga el detrimento del erario público. En estos documentos, la Contraloría Municipal notifica a la Dirección de Instrumentos Públicos la medida cautelar. El Contralor de Pasto, Fabián Jurado, dijo que el exalcalde y hoy aspirante a la gobernación de Nariño tendrá todas las garantías legales para su defensa. Esto sería netamente preventiva, cautelar, se va a desarrollar una investigación, aquí lo ordena la ley 610. Nosotros estamos actuando con base en este ordenamiento político y no se agrega a carros porque nosotros estamos actuando de manera independiente. Esto no tiene nada que ver con la exclusión del señor exalcalde, él puede seguir haciendo su proselitismo político, pero la Contraloría no puede parar. Claro que sí, de ninguna manera. Él puede inscribirse a hacer su campaña normalmente, tiene en la Contraloría Municipal de Pasto todas las garantías procesales, el derecho a defensa, el derecho a la contradicción, a impugnar las decisiones. Entonces, en este momento es una medida, como se lo manifiesta y nos replicamos, meramente preventiva que ha expedido la Contraloría. El choque de una tractomula contra un poste estuvo a punto de causar una tragedia. El poste derribado cayó sobre un negocio. Por fortuna, a la hora del incidente, el inmueble no estaba habitado. La emergencia atendida por 10 socorristas se presentó hacia la medianoche, cuando una tractomula colisionó contra un poste de energía, haciendo que éste se cayera sobre una vivienda. Por fortuna, no se presentaron víctimas, ya que el poste cayó sobre una tienda. Por más de 20 minutos trabajaron para removerlo. La emergencia se registró en el barrio El Progreso. No hay problema financiero de ninguna índole con el plan de movilidad, asegura el gerente de Avante. El gerente de Avante, Jorge Cote, salió a la defensa del plan de movilidad y advirtió que este proyecto está totalmente financiado y descartó que vaya a ser afectado tras el anuncio del recorte presupuestal por parte del Gobierno Nacional en la vigencia del 2016. Según el funcionario, las obras están en marcha y no hay problema alguno con su ejecución. No, realmente nosotros venimos trabajando con los cronogramas que tenemos, las obras avanzan bien. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Bogotá, radicamos en el Ministerio de Hacienda una solicitud de desembolso por 39 mil millones de pesos, la cual nos dijeron que en el mes de agosto nos hacían el desembolso correspondiente. Entonces, pues este recorte no nos ha afectado porque nosotros ya tenemos unos compromisos de tiempo atrás, hay un convenio de cofinanciación suscrito con la Nación y tanto la Nación como el municipio han venido haciendo los aportes correspondientes. Aseguró que el cronograma de las obras se está adelantando de acuerdo a lo previsto por la Administración Municipal. Sí, está financiado, la financiación llega hasta el año 2017, está financiado todo el proyecto y hasta el momento no hemos tenido ningún problema pues por parte de desembolsos o por parte de aportes tanto de la Nación como el municipio. Acompañado de familiares y amigos, el candidato a la gobernación de Nariño, John Rojas, inscribió de manera oficial su candidatura a la gobernación de Nariño. Acompañado de su familia, así como de cientos de seguidores y simpatizantes políticos, el candidato a la gobernación de Nariño por el partido de la U, John Alexander Rojas, se encomendó ante Dios Todopoderoso en sus aspiraciones de llegar a la gobernación de Nariño en una misa realizada en la Catedral de Pasto. A las afueras de la iglesia, cientos de seguidores lo esperaban con banderas y globos blancos para demostrar que no solo están comprometidos con la candidatura de Rojas, sino que además anhelan la paz. ¡Que viva el doctor John Rojas! Definitivamente, la bendición de mi Dios es la que nos da gran fortaleza, grandes energías, especialmente para conquistar el cariño de todos los nariñenses. Esta es una campaña de humildad, de sencillez y ante todo, de un hombre que se ha dedicado a trabajar por este departamento. John Rojas representa eso, lo que la gente quiere hoy, el desarrollo para nuestro departamento, más vivienda, la paz. Como víctima de la violencia, mi Dios me ha dado esta gran oportunidad de demostrar que juntos vamos a poder gobernar, vamos a vivir en tranquilidad. En medio del cariño y el fervor expresado por los cientos de seguidores, el candidato Rojas debió acelerar el paso para poder llegar a tiempo a la registraduría, donde ante el registrador departamental pudo realizar su inscripción. Más oportunidades, más empleo y especialmente voy a ser el gobernador del pueblo y para el pueblo, que me han visto crecer y he demostrado de mis capacidades aquí, eso es lo que estamos haciendo y agradecerle infinitamente a toda la gente que se dio cita a la Eucaristía, una gran bendición de mi Dios que me ha dado y sé que con todo este apoyo vamos a ganar la gobernación del departamento. Muy amables. Éxito en su campaña y cualquier cosa que necesite aquí a sus órdenes, capacitación de jurados, capacitación de testigos y a sus mismos líderes para aquí. Mil y mil gracias. A este acto lo acompañó además el representante a la Cámara, Berner Zambrano, al igual que otros importantes líderes políticos de la región. La Alcaldía de Pasto y el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentaron hoy los resultados del proyecto Territorios Sostenibles y Adaptados, que se adelanta en el Corregimiento del Encano. En el Corregimiento del Encano fue presentado hoy, gracias al PNUD y la Alcaldía de Pasto, el proyecto Territorios Sostenibles y Adaptados, el cual se trabajó con comunidad de esta zona. Bajo la realización de este proyecto, encabezado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y en alianza con la administración local, se cumplió la primera fase de dos de este emprendimiento en el Corregimiento del Encano y que llegará a su conclusión a finales de este año. Vemos que el Corregimiento ha sido muy afectado por unos impactos antrópicos, donde se ha visto la tala por invasión de ganado, los bosques, la tala por el carboneo, que es una fuerte presión que se mira acá en el Corregimiento. Y en vista de esto es que se formula este proyecto, pues mirando que las condiciones climáticas de acá, no solamente del Corregimiento, sino del departamento y del país han cambiado, entonces necesitamos empezar a que la gente mire cómo se empieza a adaptar a estas consecuencias climáticas. Entre los objetivos que se pretenden alcanzar de mano con la comunidad está la sostenibilidad socioecológica, formas de enfrentar el cambio climático, recuperar las cuencas hidrográficas, disponer de una gestión integral del riesgo y manejar integralmente los residuos sólidos en la zona para sostenimiento del humedal. Una vez que nosotros identificamos la vulnerabilidad, entonces nosotros teníamos que entrar a implementar unas medidas de adaptación. Entonces, bueno, esta vereda es vulnerable, pero ¿qué medida de adaptación vamos a implementar? A partir de ahí nosotros formulamos con las comunidades, porque esto fue un proceso muy participativo con todas las comunidades y las entidades que están acá en el territorio, identificamos las medidas de adaptación. Entonces, las medidas de adaptación, la principal medida de adaptación que se implementó fue la restauración ecológica. Trabajos como este, denominados de Ingeniería Naturalística, se adelantan aquí en el corregimiento del Encano con ayuda de la comunidad. Es así como con este aprendizaje, las comunidades campesinas ahora empiezan a adaptarse a un cambio en su modo de vida, en el cual además de ayudar al sostenimiento ambiental, las familias están en la capacidad de lograr su seguridad alimentaria. Primero, las primeras implementaciones que se hizo es el cambio climático, que hubo un desarrollo que tuvo también impacto sobre los niveles ecológicos que hay aquí en el corregimiento del Encano. Otro impacto también es sobre la agricultura, como también la fauna, la flora. Eso es lo que las Naciones Unidas, Gaica y la Alcaldía, y como también la ADC, que fue la prestadora de todas las familias, que de andar sacándoles todo el proceso que hubo sobre implementaciones. Con la finalización de esta primera fase, se encamina un segundo convenio, con el cual se fortalecerá la estrategia. Nosotros queremos lograr la sostenibilidad, la cual vamos a hacerla efectiva mediante los acuerdos que firmamos de conservación por parte de la comunidad y también de las instituciones. Entonces, precisamente para lograr esa sostenibilidad, en la segunda fase, vamos a hacer seguimiento a todas las actividades que implementamos. En la ciudad de Popayán, dos internos resultaron heridos, luego que un detenido prendiera fuego a una colchoneta al interior del patio 9 de la cárcel San Isidro de esa capital. Luego de ser encerrados a las 4 y 30 de la tarde del día miércoles, algunos internos de la cárcel San Isidro de la ciudad de Popayán decidieron llamar la atención de las directivas del reclusorio, con vías de hecho, que dejaron dos personas lesionadas. Sí, en efecto se nos reporta por parte de la dirección del centro carcelario que la noche inmediatamente anterior hubo algunos inconvenientes que se presentaron en el patio 9 de máxima seguridad del centro carcelario. A raíz de unas peticiones, alguna inconformidad que se presentó por parte de algunos internos, tomaron una vía de hecho y prendieron fuego a las colchonetas que están ya en cada una de las celdas. Como fruto o consecuencia de esta acción, hubo dos internos lesionados, los cuales, según nos informa la dirección general, fueron remitidos a un centro hospitalario de la ciudad, esperando ya los partes médicos por parte de este centro. Las quejas al interior del penal han sido constantes y desde hace algunas semanas se viene reclamando, entre otras, mejoramiento en la calidad de la alimentación. Bueno, en efecto, la personería está de manera diaria y permanente en el centro carcelario. Hemos hecho no solamente la semana anterior, sino en múltiples ocasiones visitas al rancho. También hemos estado pendiente, no solamente del tema de la alimentación, sino también de la debida prestación al servicio de salud. Y, lógicamente, hay inconvenientes, como se presentan también a los que gozamos del privilegio de la libertad. Ellos también tienen consecuencias, también tienen problemas en la prestación eficiente de la salud. Hay quejas también por el tema de comunicación. Se presentan quejas también cuando se van a hacer visitas. Se presentan quejas también por los cómputos a efectos de tener obtención de redención de pena. Y esta es una mención comercial. Conozca las últimas técnicas para su tratamiento de ortodoncia en Burbano Clínica Dental. Sistema Damon, braques cerámicos, ortodoncia invisible, ortodoncia lingual. Burbano Clínica Dental, edificio Pasto Plaza, oficina 320. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Si usted tiene fiebre alta por más de tres días, dificultad para respirar, dolor en el pecho o respiración rápida, fuerte dolor de cabeza, tos con flema, dolor fuerte de garganta, músculos, articulación y decaimiento intenso, si presenta algunos de estos síntomas, acude de inmediato al Centro de Salud. Hola, ¿sabía usted que en nuestros puntos de venta encuentras colchones de diferentes gamas y referencias? Y lo mejor de todo, con los mejores precios del mercado. Además, puedes hacer el colchón a la medida que necesites y como si fuera poco, puedes acceder a nuestro sistema de financiación. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bella Luna es nuestro. Si usted es de los que disfruta de un atardecer, de una bella vista, de la brisa, de la naturaleza, de jugar con su mascota, disfrutar con sus amigos de un buen asado, esto es para usted. Por fin, Casas Campestres en Condominio Bellavista, junto al Condominio Campestre La Estancia, Sector Armenia en Pasto. Ábrele campo al buen vivir. Nuevo Horizonte SAS. Informes 736-4494. www.nuevohorizonte.com.com. Construimos bienestar. Naturaleza difícil de olvidar, caricias de ola y arena, de brisa de gaviotas y palmeras, música de marimba acompañada de gastronomía sin igual. Todo esto lo podrás disfrutar en la caravana turística a Tumaco, vamos por la paz. Este 7, 8 y 9 de agosto, invita a Gobernación de Nariño. Informes inscripciones, Oficina Departamental de Turismo, calle 18, número 2525, frente a la Iglesia de San Juan, teléfono 723-4962. Gobernación de Nariño por un Nariño mejor. La Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto, tiene abiertas las inscripciones en odontología, programa acreditado en alta calidad, derecho diurno y nocturno, ingeniería industrial, medicina, técnico por competencias en auxiliar en enfermería, cursos preuniversitario y premédico. Mayores informes, 733-6706, extensiones 2181-2191 o www.ucc.edu.co. Slash Pasto, Universidad Cooperativa de Colombia, elegimos dar lo mejor. 3M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16 de 59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504. 3M's, empresa de Nariño, para Colombia. Casa Eventos, Mundo Gourmet, lo mejor en almuerzo ejecutivo y estudiantiles, tiqueteras, menú a la carta y pasabocas. Y ahora, prueba la nueva Pizza Gourmet, únicos y deliciosos sabores. Calle 18, frente a la Universidad Mariana, domicilios, 731-0753. Casa Eventos, Mundo Gourmet y Pizza Gourmet, una mezcla original. A Dinastía Ríos, llegaron los vientos de julio con muchos descuentos. Vestido, camisa y corbata por 170 mil pesos, chaquetas caballero slim con el 50 y el 60% de descuento. Pantalón formal para hombre, 1 por 30 mil, 2 por 50 mil y vestido caballero desde 128 mil pesos. Promoción válida por el mes de julio. Descuentos en prendas seleccionadas. ¿Quiere vivir como Rey, güey? Pues vive en Monterrey. Departamento propio con mensualidades desde 200 mil pesos. ¿A poco quiere seguir en la pinche vecindad? Aviente nada más 2 millones 200, que de 43 millones que valen, solo paga 26 por lo de los subsidios. Me gusta como lo dice mi chava, Monterrey. Informes, Nuevo Horizonte SAS y Rivas Mora Construcciones SAS. Carrera 24, número 2058. Oficinas 106 y 521. Celular 312-235-8249. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros. Creamos conceptos innovadores. Complementamos espacios pensando en tu necesidad. Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte. Nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271. Y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Acelerador Lineal Atrilogy. El nuevo servicio del Hospital Universitario Departamental de Nariño. Avanzada tecnología para tratamientos de pacientes con cáncer. Radioterapia de intensidad modulada. Radioterapia con formale 3D. Radioterapia superficial con electrones. Radioterapia guiada por imágenes y radiocirugía. Un hospital seguro con el mejor asom para el buen vivir. Soundwear es calidad. Soundwear es innovación. Soundwear es exclusividad. En Soundwear, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Soundwear. Tommy, Girbo, Diesel, Levi, Superdrive, Calvin Klein, New Project. Soundwear, tu tienda de ropa. Franquicia oficial Levi's. Centro Comercial Unicentro, local 132. Soundwear, 160. Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Soundwear Harrods, local 128. Centro Comercial Galerías, locales 101 y 107. En Pasto. Soundwear, las mejores tiendas de ropa. Efecto y presenta la sección económica para el día de hoy. ¡Suscríbete! 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 La fuerte ola de calor en algunos municipios y las lluvias en otros pueblos de Nariño se mantendrán hasta el mes de septiembre. La ola de calor que acabó con el 45% de la cosecha de café en los municipios del norte de Nariño se mantendrá hasta el mes de septiembre. Así lo reconoció el director del Comité para la Atención del Riesgo, el Nariño, Gustavo Martínez, quien advirtió que los alcaldes no deben bajar la guardia ante este fenómeno natural. La comunidad debe tener claro que estamos en temporada seca. Esta temporada se extiende desde el mes de julio hasta el mes de septiembre. Y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ha enunciado que estas lluvias esporádicas que se han presentado y que se seguirán presentando obedece al desplazamiento de dos ondas tropicales que se dan en este momento sobre el Océano Pacífico. Por esa razón no se debe bajar la guardia porque hay que recordar que estamos en temporada seca y obviamente tomar todas las medidas pertinentes. La Dirección de Gestión de Riesgo ha emitido la circular dirigida a los 64 municipios del departamento para lo pertinente. Martínez dijo que todos los planes de contingencia deben estar activos hasta nueva orden para evitar futuras tragedias por culpa de este cambio climático. Ya de vieja data se ha enunciado y se ha repetido a las administraciones locales que nosotros no tenemos estaciones, tenemos las cuatro temporadas claramente diferenciadas y para cada una de ellas tiene que haber el protocolo de respuesta como se ha exigido tanto por la Dirección de Gestión de Riesgo del departamento como en consonancia con la Procuraduría General de la Nación. Desde este sábado y hasta el próximo 25 de octubre entra a regir el decreto que regula la publicidad política en el municipio de Pasto. El 16 de julio se dio a conocer el decreto 466 para reglamentar la publicidad electoral, documento elaborado de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional Electoral con Secretaría de Gobierno y Oficina Jurídica de la Administración Municipal. El cual será a partir del 25 de julio y hasta el 15 de noviembre del 2015. Es importante hacer el llamado e invitar a todos los candidatos a que no fijen publicidad antes de la fecha establecida, que es el 25 de julio, puesto que podrían incurrir en sanciones pecunarias, multas, que ascienden entre 10 millones a 110 millones de pesos. El control y la vigilancia para el cumplimiento del decreto estará a cargo de un comité técnico, delegado por la Secretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Gobierno. Sí, un llamado también a la comunidad para que nos informen si se presenta alguna irregularidad. De igual manera, el secretario de Gobierno en un reporte que presentó el día de ayer manifiesta que a la fecha no hay fijación de ningún elemento de publicidad electoral, pues lo cual arroja un buen balance indicando que la gente pues conoce del decreto y está cumpliéndolo. Después de tres meses la policía logró recuperar una lujosa camioneta que había sido hurta en el 2012 en Bogotá. El vehículo recuperado había sido reportado como robado en el 2012. Ya empezamos a hacer la investigación. Esta persona que perdió el vehículo, allá en Bogotá, con otros 15 vehículos más, fueron entregados a una empresa transportadora para que prestara unos servicios públicos a través de un pago, pero esta empresa pues hurtó a través de la modalidad de estafa y hurto calificado estos vehículos y ese vehículo pues vino a parar aquí a Pasto a través de la compra del señor alcalde. Utilizando el internet, los uniformados lograron establecer que la camioneta era requerida ante la Fiscalía por el delito de hurto. La persona que tenía el vehículo en la ciudad de Pasto era un concejal del municipio de La Cruz. La situación que se presenta es que esta camioneta fue comprada por un alcalde de uno de los municipios del departamento, sin verificar todos los antecedentes que le figuraban. Posteriormente ese alcalde se la vende a un concejal del mismo municipio y este concejal pues viene a la ciudad de Pasto, donde nosotros estamos haciendo todos los controles y verificación de antecedentes de vehículos y motocicletas y él en su momento de estar haciendo algunas compras para regresar al municipio, pues le figura hurtada este vehículo. Los propietarios bajaron desde Bogotá para recibir la buena noticia. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que acuda a la Sijil en el momento de comprar un vehículo, especialmente usado, y así prevenir estafas. Si dentro de sus planes está adquirir un vehículo especialmente usado, tenga en cuenta lo siguiente. Son 43 mil pesos que cuesta la revisión. Los requisitos que debe tener son el certificado de libertad y tradición, la tarjeta de propiedad del vehículo, pues la licencia de tránsito, los documentos al día del vehículo, la factura de compra del vehículo, en su efecto como es de segunda, pues un certificado de compra y venta. Lo más importante es llevar la cédula de quien va a hacer la revisión. Para mayor seguridad, con una inversión de 42 mil pesos, expertos en el tema realizarán una inspección técnica detallada para prevenir que usted vaya a ser estafado. Vamos a revisar lo que es el número de motor, que está ubicado en esta parte, el número de motor, vamos a revisar el número de chasis, vamos a revisar la placa de serie, el número de serie que lo trae interno en la cabina y las placas. Cada mes, según el reporte de las autoridades, son jamaleados por lo menos 10 vehículos en la ciudad. En las instalaciones de Mi Sitio en Paso, se cumplió la jornada de socialización de proyectos de impulsa para microempresarios. Con una satisfactoria asistencia, se cumplió hoy la jornada de socialización y capacitación, que ofreció Impulsa, unidad de Bancoldes, y que se encarga de apoyar y promover el crecimiento de la empresa en el país, con capacitación y recursos. En la jornada del día de hoy, hoy estamos haciendo la socialización de las convocatorias que están abiertas en este momento, pero también un taller sobre la estructuración de los proyectos, cómo los empresarios pueden presentar sus propuestas a Impulsa Mi PYME. El encuentro se centró en dos objetivos, dar a conocer las convocatorias y explicar la metodología para presentación de proyectos y obtención de recursos. Bueno, estas convocatorias están ahorita en etapa preliminar, las estamos socializando. Creemos que a partir de los primeros días del mes de agosto, ya puedan nuestros empresarios empezar a aplicar a estas convocatorias. Mencionamos dos muy importantes a las cuales estamos fortaleciendo. Una de ellas tiene que ver con el alistamiento de las Mi PYMEs para el mercado internacional. Básicamente, ¿qué busca esta convocatoria? Como lo mencionábamos, asignar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas de los empresarios que tengan por objeto resolver las limitaciones o barreras que les han impedido entrar al mercado internacional. Entonces, a través de estas propuestas que ellos presenten, vamos a eliminar esas barreras para que efectivamente puedan incursionar en el mercado global. La otra convocatoria se refiere a la postulación para el desarrollo de cadenas productivas y fortalecimiento sectorial para desarrollo de proveedores y distribuidores. Toda la asesoría se brindará en las instalaciones de mi sitio en Pasto. Esta es una mención comercial. Charis, elegancia y calidad. Ropa para damas y caballeros. Elegante y casual. Centro comercial Sebastián de Velarcázar, local 122, Charis. Y después de la pausa, la mejor información deportiva. Con Germán Andrés Paz. Cuando regresemos, toda la información del deporte. Y les tenemos los goles, con los cuales el equipo Águilas de Nariño perdió frente a Paisa y Girardota por el microfútbol profesional femenino. Ya regresamos. Tres M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16 de 59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504. Tres M's, empresa de Nariño, para Colombia. Hola amigos de Nariño, soy Rodrigo Castro y hoy me encuentro desde Rumichaca, el punto de frontera donde inicia nuestro país, Colombia, territorio Autodenar Chevrolet. Por estas carreteras pasan miles de vehículos y en su gran mayoría son Chevrolet. Por eso, gracias a ustedes, nos hemos consolidado como el concesionario número uno en el mercado automotriz del departamento. En Battery Cars, todas las baterías con el 40% de descuento. En Battery Cars, recibimos tu vieja batería y te llevas una nueva con el 40% de descuento. Y recibe gratis cometa. Battery Cars, en la Avenida Champañat. Battery Cars, en la Avenida Champañat. Yo renuevo mi estilo, yo renuevo mi espacio, yo renuevo mi vida. Ellas saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más Decoración y renueva tu hogar. Este viernes, sábado y domingo, su mercado le sale muy barato en Alcosto. Este fin de semana, merque e hiperahorre en Alcosto. Además, aprovecha ofertas sin tecnología, ropa y hogar. Prepárese. Hola, ¿sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad? Que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano. Tres de cada cinco personas en Pasto ya duermen un colchón Bellaluna. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. La facilidad del crédito en Pasto. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Visión Creativa. Si buscas mejor calidad en el servicio de impresión, Visión Creativa ofrece la mejor tecnología en artes gráficas. Trabajamos las comunicaciones impresas en proyectos editoriales, libros, revistas, folletos, periódicos, catálogos, afiches, volantes y mucho más. La calidad profesional de nuestro personal nos caracteriza. Para ahorrar tiempo y dinero, Visión Creativa tiene tecnología de punta. FENALCO invita a disfrutar durante cuatro días de la mejor y más completa muestra artesanal. Expo Artesano Nariño 2015, 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el Centro Comercial Unicentro Pasto. Entrada Gratuita, patrocinan Alcaldía de Pasto, Avante, TCC, Cotranar, Casandina y Seguridad del Sur. Organiza FENALCO, la fuerza que une. Siempre está contigo, cada mañana al empezar la jornada. Con tus amigos, en el colegio trabajo la aventura. Siempre hay una sonrisa, una mano amiga, la mejor energía. Llevas contigo, lo mejor para tu salud y tu vida. Un vaso de leche con la acción, contiene el amor de mamá. Yo soy colombiano, que foco siempre en la tricolor. Canto, sufro y lloro, siempre juega mi selección. Vamos a gozarnos a todos los equipos, a punta de gambeta, los vamos a bailar. Vamos a hacerles un duro en el bonito, mientras en la tribuna se prende el carnaval. Yo soy colombiano, que el mundo sepa esta activación. Sato, caldo y toro, que mi Colombia va a ser campeón. Con nuestro toque, vamos a enseñar a todo el mundo a respetar. Nuestra tribuna va a reventar. ¡Viva Colombia, que es su mamá! ¡Es su mamá! ¡Es su mamá! ¡Es su mamá! El sabor auténtico del cuyasado, disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de mora de Castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto, 731-5533. Cuiker, ¿para qué más? A Dinastía Ríos llegaron los vientos de julio con muchos descuentos. Vestido, camisa y corbata por 170 mil pesos. Chaquetas caballero slim con el 50 y el 60% de descuento. Pantalón formal para hombre, 1 por 30 mil, 2 por 50 mil. Y vestido caballero, desde 128 mil pesos. Promoción válida por el mes de julio. Descuentos en prendas seleccionadas. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplica en condiciones y restricciones. Renta Casa. La solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria. Una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa. Somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifican. Carrera 31-6. Número 19 a 33. Barrio Las Cuadras. Renta Casa. Tu mejor solución inmobiliaria. Campeonato Mundial Supermoto con Familiar de Nariño. Agosto primero y dos del dos mil quince. Circuito con Familiar Nariño. Chachahui, Colombia. Campeonato Mundial Supermoto. Organiza con Familiar de Nariño. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinic. Calle 19, número 27, 104, segundo piso. Con la misma calidad, garantía y profesionalismo que nos caracterizan. Ortodoncia, rehabilitación oral, implantes, diseños de sonrisa. Dental Clinic. Soluciones odontológicas confiables. Citas a los teléfonos 722-2317. Celular 300-776-8627. A continuación, la restricción vehicular para el día viernes 24 de julio en Telenoticias. Batery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de llantas, presenta los deportes en Telenoticias. Hola, qué gusto. Bienvenidos a la Información Deportiva. Inició el Campeonato Nacional Juvenil de Levantamiento de Pesas. Deportistas de diferentes ligas del país se dan cita en paso. Campeones Panamericanos y Mundiales buscan las medallas que ofrece la Federación Colombiana. Comenzó el Campeonato Nacional Juvenil de Levantamiento de Pesas, en donde los mejores deportistas buscan las medallas y el título del certamen. El proceso de todos los pesistas en Colombia es algo muy duro, porque ahora mismo Colombia es potencia mundial en pesas. Entonces, si quieres ser uno de los mejores en pesas del mundo, tienes que ser mejor en Colombia. Llegamos hace dos días, esperanzados en obtener buenos resultados en esta competencia. Pelear una medalla de oro y cómo ha sido el proceso, muy duro. La apertura fue positiva con un desfile de los participantes. Cuatro años, el número de medallas no te lo puedo decir, es muy grande, porque a diferencia de otros deportes, aquí te premian por cada competencia. Dos años aproximadamente, soy categoría 53, pues vamos a ver cómo nos va. Los deportistas de alto rendimiento desean ratificar sus condiciones en esta ciudad. He viajado también a muchas partes de Colombia y ha sido durito, pero todo hay que lucharlo, trabajarlo. He estado participando en este año, clasificando a Juegos Nacionales, espero también participar en Juegos Universitarios y pues ahora en este campeonato. La organización ratifica que el futuro está en la juventud y la buena labor de la Liga para promocionar a los futuros campeones. Así se trabaja en la Liga de Levantamiento de Pesos para recibir a los mejores en la ciudad de Pasto. Águilas de Nariño volvió a perder en casa en esta oportunidad frente a Paisas Girardota. Aunque hicieron un buen trabajo solo hasta el final, una equivocación, llevó a la tercera derrota consecutiva del equipo que participa en el microfútbol profesional femenino. Águilas de Nariño Pesos realizaron un buen partido ante Paisas Girardota, perdió su tercer compromiso en el microfútbol femenino. Lastimosamente los goles no se dieron, pues tuvimos mucho y pues nos faltó. No sé, muchos errores en la partida de atrás, pero pues nada, todo hay que corregirlo. Eso nos sirve de todas formas para seguir corrigiendo y seguir subiendo de nivel. Hicieron un buen trabajo, pero se vieron sorprendidas sobre el final del juego. Las marcas, no estábamos cogiendo bien las marcas, pues nos faltó más viveza y pues lastimosamente no se dio. Nos falta mucho, mucho trabajo en conjunto, en equipo y mucho más sacrificio. Águilas estuvieron siempre arriba en el marcador, pero al final, cuando un error individual, las llevó a la pérdida de los puntos en casa. Debíamos haber presionado más y tener una muy buena marca atrás, porque dejamos jugar mucho atrás. Nos jugamos un muy buen partido hacia ellas, porque ellas a la mayoría de los equipos los han goleado. E incluso el equipo contra el que jugamos este fin de semana, que es Caciques, ellos le metieron 7-2. Las visitantes hicieron un buen partido y destacaron el rival que enfrentaron. El sacrificio de todas, porque este terreno es muy difícil para nosotras, pero gracias a Dios se sacó el resultado que queríamos. Porque el objetivo es clasificarse a los octavos de final del campeonato. Son águilas de Nariño, que ahora buscan un triunfo frente a Caciques de Quindío. Nariño se dividió por zonas para la realización de la fase departamental de los Juegos Súperate Intercolegiados. Los equipos de paso están clasificados directamente a la final. Se definió el calendario para cedes y fechas para los departamentales de los Juegos Súperate Intercolegiados. Entonces están las fechas del 3 al 21, lo pertinente a todos los 7 zonales que se van a desarrollar en el departamento de Nariño. El grupo está definido para cubrir todas las sedes. La gobernación de Nariño, por intermedio de la Secretaría de Educación y Deportes y Súperate, tiene contratado a unos coordinadores de zona, que son los encargados de organizar estos zonales y estar presentes para la promoción de los deportistas. Y todo lo pertinente también a la subida a plataforma de esta promoción y de los incentivos para todos los municipios campeones. Estas sedes se realizaron conforme hubo solicitud de las alcaldías municipales. En la zona centro está lo que se refiere a Chachagüí y el Tambo. En la zona norte A está el Tablón y la Unión. En la zona norte B está Policarpa y San Lorenzo. En la zona sur A está Guaitarilla y Ricaurte. En la zona sur B está Puerres y Gualmatán. En la zona occidente está Zamaniego y en la zona costa está Tumaco. Y además se concretaron las fechas para la final departamental. La final departamental se va a realizar del 24 al 27 de agosto aquí en la ciudad de Pasto. Hay que hacer una aclaración. La final departamental del atletismo, que es el que clasifica al regional en la ciudad de Cali, se va a desarrollar el 6, 7 y 8 de agosto. Más información en Telenoticias. Con una delegación de 41 deportistas que participaron en 5 categorías, distribuidas en 16 juveniles, 10 prejuveniles, 8 infantiles, 4 preinfantiles y 3 damas, el Team Nariño compitió en la Vuelta Ciclística al Cauca. Estos fueron los resultados obtenidos por el equipo nariñense que subo dirigido por los técnicos Walter Barco, Jairo Antonio Orbez, Alex Atapuma y Remigio Atapuma. En la categoría juvenil, el gran campeón de los premios de montaña fue Dubán Atapuma de Nariño. En la categoría infantil, en la general final, el campeón fue Richard Mora de Nariño. En la categoría premio infantil, el primer lugar en la tercera etapa fue para Jonathan Meneses. Y en la general final, el gran campeón fue Paulo Pantoja de Nariño. Por su parte en damas, no hubo una respuesta positiva. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias. Batery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de aceite, presentó la información deportiva en Telenoticias. Y así hemos llegado al final de Telenoticias. Los esperamos mañana. Los dejamos con los 5 minutos de Nariño Mejor al Día. Muy buenas noches y que descanse. En el mes de julio, 27 empresas sociales del Estado prestadoras del servicio de salud reconocieron como un hecho positivo la entrega de equipos biomédicos para mejorar la prestación de servicios de urgencias y obstetricia con una inversión que alcanza los 1.800 millones de pesos financiados entre el Ministerio de Salud y la Gobernación de Nariño a través del Instituto Departamental de Salud. Hace dos años le hicimos una invitación al señor gobernador del Departamento de Nariño. En esa reunión llegamos a un acuerdo que se iba a dar unos incentivos en equipos médicos para mejorar la prestación del servicio a las heces que estábamos cumpliendo a cabalidad con la prestación del servicio. Y es por eso que hoy con satisfacción recibimos este estímulo de estos equipos que van a ser de gran beneficio para nuestras instituciones para mejorar la prestación del servicio para que el usuario tenga un servicio oportuno y de calidad. Muy agradecida de parte de toda la ESA y del municipio. Son unos equipos muy buenos que nos hacían falta para habilitar todos los servicios que tenemos, tenemos especialmente urgencia y maternidad segura, agradecerle al señor gobernador, a la doctora Elizabeth y toda la gestión que tuvimos toda la asociación para que esto sea posible. Con estos equipos pues todos los usuarios van a tener una mejor atención en salud. El gobernador de Nariño manifestó una vez más el compromiso de la Administración Departamental con la salud para el buen vivir de los nariñenses, hecho que se consolida en importantes inversiones para el sector. Este es un esfuerzo adicional a unos de mayor fondo que hemos hecho en este gobierno en materia de salud, en infraestructura, entre las inversiones del fondo de adaptación, regalías, recursos propios, vamos a superar los 200 mil millones de pesos en mejorar la infraestructura, haciendo la mayor partida una por 120 mil millones del fondo de adaptación y la gobernación para construir 11 nuevos centros hospitales, nueve de ellos en la costa, Ricaute y El Peñol. También con recursos de regalías se está mejorando la infraestructura en el hospital de Ipiales, en el hospital de La Unión, en el hospital de Sandoná, en el centro de salud de La Cruz y en varios centros de salud de distintos municipios. Entre los logros de gestión del gobierno por un nariño mejor se reconoce el hecho que permite que hoy 17 municipios nariñenses cuenten con la UPC diferencial. Esta es la prima que se reconoce en un porcentaje adicional en la unidad de pago por capitación UPC de cada colombiano, que está afiliado al régimen subsidiado en aquellos municipios que presentan actividades diferenciales en salud, reconociendo las características socioculturales, demográficas, epidemiológicas y de accesibilidad, incluido la mayor siniestrabilidad o están ubicados en poblaciones dispersas en donde el acceso a los servicios de salud es limitado. Quiere decir que allí las EPS reciben 11% más por cada persona afiliada. Le he pedido a la doctora Elizabeth Trujillo que investigue qué destino se dio a esos recursos adicionales que no eran para que las EPS incrementaran sus utilidades, sino para mejorar la atención particularmente en el tema de transporte de pacientes. La gobernación de Nariño a través de la Oficina de Turismo Departamental participó en Tumaco del desarrollo del Comité de Turismo Municipal y la reunión de la Subcomisión Regional de Competitividad. El Comité de Turismo tuvo la presencia de varios actores también. Había muchísima expectativa, sobre todo por la actividad inmediata que se va a desarrollar en municipio, que es la caravana del 7, 8 y 9 de agosto, que se realiza en el marco de la estrategia A Tumaco Vamos por la Paz. Sin embargo, el Comité requiere un plan de trabajo con acciones no solo inmediatas, sino acciones a mediano y a largo plazo que solucionen los problemas estructurales que hoy afectan el turismo. Hay una necesidad de trabajar los temas de asociatividad. Ellos reclaman el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer la base organizativa para poder trabajar en una corporación que ellos han identificado como estratégica para movilizar a diferentes actores y para dinamizar el turismo en Tumaco. En la búsqueda de un Nariño más productivo y competitivo, la Gobernación de Nariño, a través de la Oficina de Turismo, trabaja por fortalecer el sector turístico en el departamento. 3M, manufacturas metal y madera. Muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas, carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3MES, Empresa de Nariño, para Colombia. Naturaleza difícil de olvidar, caricias de ola y arena, de brisa de gaviotas y palmeras, música de marimba acompañada de gastronomía sin igual, todo esto lo podrás disfrutar en la caravana turística Atumaco, vamos por la paz. Este 7, 8 y 9 de agosto, invita a Gobernación de Nariño, informes e inscripciones, Oficina Departamental de Turismo, calle 18, número 2525, frente a la Iglesia de San Juan, teléfono 723-4962. Gobernación de Nariño, por un Nariño mejor. Casa Eventos, Mundo Gourmet, lo mejor en almuerzo ejecutivo y estudiantiles, tiqueteras, menú a la carta y pasabocas, y ahora prueba la nueva Pizza Gourmet, únicos y deliciosos sabores, calle 18, frente a la Universidad Mariana, domicilios, 731-0753, Casa Eventos, Mundo Gourmet y Pizza Gourmet, una mezcla original. La Universidad Cooperativa de Colombia C. de Pasto tiene abiertas las inscripciones en odontología, programa acreditado en alta calidad, derecho diurno y nocturno, ingeniería industrial, medicina, técnico por competencias en auxiliar en enfermería, cursos preuniversitario y premédico, mayores informes 733-6706, extensiones 2181-2191 o www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia, elegimos dar lo mejor. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Estamos felices. Comprar en Pinazaco 1 para construir la casa que siempre soñamos fue lo mejor. Levantarnos y sentir el canto de los pájaros, la brisa que acaricia nuestro rostro y contemplar el paisaje no tiene precio. Parcelación campestre, terrazas de Pinazaco 2, a kilómetro y medio de pasto vía aeropuerto. Nuevo Horizonte SAS, 736-4494, www.nuevohorizonte.com.co, construimos bienestar. Acelerador Lineal A Trilogy, el nuevo servicio del Hospital Universitario Departamental de Nariño. Avanzada tecnología para tratamientos de pacientes con cáncer, radioterapia de intensidad modulada, radioterapia con formale 3D, radioterapia superficial con electrones, radioterapia guiada por imágenes y radiosirugía. Un hospital seguro con el mejor azul para el buen vivir. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Para prevenir su contagio, cubra nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar. Si no tiene pañuelo, utilice la parte interna del brazo. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si está enfermo, utilice tapabocas, abríguese, tome líquidos y evite asistir a lugares concurridos. Recupérese en casa. Por el bienestar de todos, córtenle el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Sunwear es calidad. Sunwear es innovación. Sunwear es exclusividad. En Sunwear, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Sunwear. Tommy, Girbo, Diesel, Levi, Superdrive, Calvin Klein, New Project. Sunwear, tu tienda de ropa. Franquicia Oficial Levis, Centro Comercial Unicentro Local 132, Sunwear 160, Centro Comercial Sebastián de Belalcázar, Sunwear Harrods Local 128, Centro Comercial Galerías, Locales 101 y 107. En Pasto, Sunwear, las mejores tiendas de ropa. Quiere vivir como Rey, güey. Pues vive en Monterrey. Departamento propio con mensualidades desde 200 mil pesos. ¿A poco quiere seguir en la pinche vecindad? Aviente nada más 2 millones 200 que de 43 millones que valen, solo paga 26. Por lo de los subsidios, me gusta como lo dice mi chava. ¡Monte, Rey! Informes, Nuevo Horizonte Saz y Rivas Mora Construcciones Saz. Carrera 24, número 2058. Oficinas 106 y 521. Celular 312-235-8249. Hola, ¿sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bellaluna es nuestro! ¡Colchones Bellaluna! Conoce, reduce y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables, evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. ¡Aquí no corremos riesgos! Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17, 42 Centro. Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, Número 16, 07. En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera 6, Número 12, 13.